Porque los consumidores tienen derechos, hablamos con garantías, con Lucas del Villar. Yo quiero una presentación, así, alguna vez, bueno. ¿Qué tal, cómo estás? Cuanto sea grande. Lucas del Villar, exdirector del CERNAC, socio de Aninat Abogados, nos acompaña justamente, cuando en días previos a la inauguración, comienzan las competencias antes, pero ya estamos viendo harto movimiento en la ciudad, además del tema de las llaves, de los departamentos, pero también la llama y Panamericana, por estos días, Lucas. Así es. Sí, bueno, y se generan ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, ¿no? Y derechos también a propósito de las entradas y todo ese tema. Exactamente, es un evento masivo, multideportivo, más grande de América, y la idea es disfrutarlo, y que todos nosotros, no solamente a través de la televisión, sino que también poder asistir. Sí, cómo comprar las entradas, en la página www.santiago2023.org, y algo muy interesante, hay un manual, una guía de entradas, ¿ya? Y explican, porque a veces no es tan fácil. Por ejemplo, hay sesiones de competencias que corresponden a un rango de hora. Y puede ser, bueno, hay 11 sedes, digamos, que eran algunas muy lejos, así que hay que fijarse bien. Pero puede ser, por ejemplo, eventos deportivos individuales o grupos de eventos. Entonces tú puedes comprar de una sesión, por ejemplo, las clasificatorias, o toda la sesión incluyendo la final. De acuerdo. Algunas están escasas, digamos, ya hay que apurarse, digamos, para comprar. Claro, pero ¿cuáles son los derechos que tenemos como consumidores? Bueno, en primer lugar, a tener información clara, sobre todo en materia de cuándo son, a qué hora empieza, por dónde entrar. Estos eventos también deben desarrollarse con seguridad. Y eso incluye no solamente las autorizaciones, sino que también la capacidad real del recinto, por ejemplo. Entonces que uno tenga un asiento, no todos son numerados, pero cuando lo son, y está debidamente informado, exigir ese derecho. Que, por ejemplo, no hayan cambios en los horarios, o tener claridad si uno va a ver, como decíamos antes, la eliminatoria o clasificatoria, o derechamente las finales, ya está muy claramente señalado. Y sobre todo el derecho a ser indemnizado o reparado cuando algo no ocurre como se espera. Es decir, cuando no se cumplan con aspectos relacionados con precisamente el evento, el horario, la ubicación, la sede, cuando hayan cambios que no se han previsto, y la empresa tiene la obligación, en este caso, de responder. Esto se compra en la página web, y como les decía, hay una guía que es bastante completa. Sí, de hecho, entramos ahí donde nos dijiste, Santiago 20-23 entramos, te ofrece inmediatamente la entrada, te remita la etiquetera. Exactamente. Y me imagino que también tendrá algunas... Y tiene algunos costos de cargo por servicio, digamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo 6.000 pesos. Recordemos que también pueden ir personas que utilizan sillas de ruedas con un acompañante, pagan el mismo valor, un cargo fijo, y ese cargo fijo evidentemente tiene que ser devuelto, en el caso de que no se cumpla con lo ofrecido. Y también es muy relevante buscar con claridad cuáles son los eventos que están disponibles. No todo está a la venta actualmente, ya hay muchas personas que han aprovechado esta oportunidad. Y bueno, y ver cuál es la disciplina, y sobre todo fijarse muy bien, horarios, sedes, lugares en los cuales van a estar disponibles este tipo de eventos. En estas entradas se da algo particular que, bueno, no se dan en los eventos privados, en general, no se dan, que los menores de 18 y los mayores de 60 era entrada liberada, tenían que canjearlo. ¿Eso también aplica entonces? Aquí, claro, aquí efectivamente también hay entradas gratuitas. Eso no significa que no haya que hacer el trámite, y por eso la invitación es a ver esta guía, y ahí efectivamente hay deportes que son gratis. Son abiertos. Con control de aforo, exactamente. Y ahí podemos ver remo, canotaje de velocidad, surf, ciclismo, mountain bike, otros. Entonces es importante registrarse, abrir sesión, y obviamente cumplir con los requisitos para acceder a estos deportes gratuitos. Independiente de que sean la misma plataforma, por ejemplo, acá hay deportes destacados, entonces está el fútbol masculino, femenino, el voleibol femenino y masculino también, y más abajo te muestra juntos entradas para los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos. Entonces, supongamos que alguien en este periodo de tiempo compró su, adquirió una entrada, por ejemplo, para los Panamericanos, y se quedó con la entrada en su poder. ¿Se puede validar, por ejemplo, para los Panamericanos por el solo hecho de haberlo comprado o adquirido en el mismo portal, en la misma plataforma, punto ticket? O sea, la plataforma permite a las personas que ya están registradas poder hacer distintas compras, ¿cierto? Y eventualmente, si es que hay algún problema, hablábamos, ojalá que no ocurra. Pero, bueno, suele pasar en estos casos que son tan masivos, tanto disciplinas, deportes, eventos, que haya un cambio de condiciones contratadas. Hemos visto, por ejemplo, que algunas sedes no están listas, digamos. Entonces, puede ocurrir que tengan que recurrir los consumidores a exigir la devolución del dinero, incluyendo los cargos de servicio, como hemos dicho. Y esto es bastante claro en términos de lo que han dicho los tribunales. Y en ese caso, claro, le pueden reconocer a ese consumidor la posibilidad de canjearlo, digamos, por otro tipo de espectáculo, o derechamente ir a retirar su dinero. Y hay plazos bastante acotados que establece la ley. Aquí es muy importante también guardar los soportes publicitarios. Es decir, sacar un pantallazo, ver en qué consistía la entrada, en términos de condiciones, para que no haya ningún tipo de incumplimiento de lo prometido. Porque si la empresa ofrece entrada a un espectáculo, es muy importante que se cumpla con todas las condiciones y, sobre todo, las medidas de contingencia, particularmente cuando estamos en una situación bastante singular, como un espectáculo que se hace cada tantos años. Sí, Lucas, estamos hablando de los Panamericanos, pero nos quedan un par de segundos y nos están preguntando, y en la semana también nos preguntaron, de otro tipo de espectáculo, cuándo puede cambiar la entrada o pedir la devolución. Y preguntaron a propósito de que coincidía la fecha del concierto, ¿te acuerdas, Álvaro?, de los tres con los Bunkers. ¿Se puede cambiar la entrada que uno ya compró en otro espectáculo, no en Panamericanos, sino que en algún otro evento, o va a depender de la cláusula de lo que diga? Mira, si es que es el propio consumidor el que la compró y no puede asistir, no tiene el derecho a exigir que le devuelvan el dinero. Si la empresa cambia las condiciones, por ejemplo, el día, el horario, la fecha, el lugar, obviamente también, el consumidor siempre tiene derecho al cambio. Ahora, el consumidor puede ceder su entrada. Ah, perfecto. Y eso es algo que la empresa tiene que permitir, o sea, un costo adicional, y eso es cambio, digamos, a otro route, y ahí la persona puede, digamos, ofrecerle la entrada a otra persona, a un familiar, a un amigo, etcétera, y eso siempre lo puede hacer. Perfecto. Lucas, ¿de qué? Vela, triatlón, skateboarding, salto ecuestre, patinaje artístico, mountain bike, marcha, maratón, levantamiento de pesa, etcétera, clavado, braking, ciclismo, ruta contra el reloj, todo agotado. Mira, queda fútbol femenino, masculino. Sí, 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 no, queda mucho, queda mucho. Yo quería gimnasia, pero no llega ni una hora y va a alcanzar. Lucas del Villar, exdirector del SENAC, abogado, socio de Aninat, abogado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, Lucas. Gracias.